El Palacio Municipal de Magdalena del Mar se vistió de azul para promover la concientización de las personas en torno al Día Mundial del Autismo. Ilumínalo de azul es el nombre de esta cruzada internacional que ha emprendido esta casa edil. La campaña busca poner en el tapete las necesidades de todas las personas que sufren de este trastorno de las habilidades comunicativas. Con el fin de cumplir este objetivo, la municipalidad instaló un moderno sistema de luces tipo LED de color azul en los exteriores del principal local municipal. Recordemos que el autismo es un trastorno complejo que afecta las esferas neurobiológicas, limitando la capacidad de comunicarse y desarrollar relaciones sociales. Este trastorno puede permanecer toda la vida. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, por cada 10.000 adultos puede haber hasta 21 autistas, así como por cada 88 niños y niñas existe un caso de autismo.